Bueno, buenas días Estamos en un nuevo episodio De esta serie que estoy haciendo Solito, solito, sin subtrares Sin nadie, así que nada Como pueden ver, hice unas cosas Bueno, muchas cosas la verdad Que fue mudarme A la ciudad, bueno, cerca de la ciudad Que la ciudad está por allá Esto lo aplané todo, todo, todo Ahí voy a mostrar la tierra para Probar que hice en survival, pero supuestamente Como pueden ver, está cerca de la Nada, me vino un lugar acá Que está muy lindo, la verdad, ya tenemos un bioma de hielo Que nos pueden servir para ir al Portal, o sea, teletransportar Ya van a ver Ustedes, como pueden ver, acá tengo Materiales para hacer mi casita Acá tengo los materiales que usé para Bueno, no, los materiales que me dejó Toda la tierra está Que tengo ahí, ok, bueno, estoy comiendo un poco acá Y esto por acá, bueno, acá voy a hacer Mi primera granja, me sale mal la palabra Mi primera granja Nada, me cambié esto también Esto, este pato feo Fuera, así que nada O sea, miren, acá cultive Acá cultive todo esto Las papas y esas cosas Pero nada, gente, voy a hacer mi casita Mi humilde casa Pero no va a ser acá Tipo, acá va a ser mi casa verdadera Pero no va a ser acá Va a estar por acá cerquita O sea, voy a hacer una micro casa De verdad Un humilde casa Como todo humilde casa, chavales Así que nada Tengo toda la materiale acá Tengo la madera esta del piso Y vamos a la casa Bueno, no la casa Sino armar la casa ¿Se entendió? Bueno, lo que hice es Aplanar un poco esto Porque estaba Bueno, medio medio no Estaba Muy mala Tremendo Así que nada Así va a ser mi humilde casa O sea No vengo acá con mansiones grandes Acá Mi casita va a estar así Por acá nada más Así que nada Vamos a ver Doblamos por acá Venimos Acá 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 A ver Venimos acá 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 Ahí tengo una ventanita Que está épica Una micro ventana Pero me gustaría poner una ventana Acá la verdad Está siempre humilde casa Mi gran humilde casa La verdad A ver Venimos El piso voy a hacer Del De este De roble oscuro De roble oscuro A ver A ver Vamos a sacar todo el piso Y nada Voy a hacer un mini corte acá Porque evidentemente Si muestro todo eso Evidentemente da vacancia Ver un video De cómo quitas una tierra Aunque voy a quitar todo O sea En un instante Miren 3, 2, 1 Pam Ya tenemos Así que nada Voy a hacer un mini corte acá Terminando la casa La house La micro house Pero nada Bueno Que habilidad Tengo ahí Amigo Pero bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Ya vengo Bueno Ya terminé mi casita Como pueden ver Ahora mismo Está todo terminado Solamente falta ponerle Los paneles de acá Los vidros acá Así que nada Gente Espero que Por lo menos le haya gustado Mi gran casita humilde Mi gran casita humilde Y que nada Gente O sea Este terreno Que estoy haciendo Para mi mansión Es una mansión muy grande La verdad Que voy a hacer Pero nada Concero hoy Es Díganme Si quieren Que haga Un puto castillo En toda esta zona Todo Todo Toda esta zona Haré un No sé Un directo 24 horas Bueno 24 horas No tampoco tanto No sé Dos horas Una hora No sé cuánto Pero un directo Para ver Si le gustaría O no Me gustaría Pero no Voy a Comer esto un poco Así que La gente Espero que Por lo menos Le gustó Mi cosita humilde Hay que comer Hay que comer Hay que comer Pam Me equivoco La banda Amigo A ver Que vamos a hacer ahora Voy a ver Si acá Tengo que poner Iluminación Porque también Te va a una mierda Pero bueno Vamos a ver Tenemos acá Pam Ahí está Vamos a dormir Un ratito Y a ver Que cuenta Eso sí Le voy a robar Los frigos A los aldeanos Para quedármelo O sea Para plantarlos De vuelta Pero En mi zona Ya que me estoy quedando Sin Pam Tengo 32 de Pam Y me gustaría Podría hacer Esto de Bueno Lo que decía Perdón Por ese corte Porque siempre Siempre Me está molestando Pero no Bueno O sea Vamos a sacar esto Tengo 12 niveles Que son Mi voz Mi voz No sé Qué está haciendo Pero Muchos ruidos raros Te lo juro Que está haciendo Muchos ruidos raros Como sé Esto Vamos a A ver Sacar todo esto Muchas gracias A ver Pam Vamos a irnos A nuestra casita De vuelta De vuelta Para ver Que Cuenta la people A ver A ver A ver A ver Salvemos Uy Creció largo Lo mío Ni cuenta Me di Ni cuenta Me lo di Ni Creció largo A ver Agarramos Agarramos la sala Creo que la dejé En este cofre Ahora la tengo acá Va Va Volvemos A poner acá Pam 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 Ahí tenemos Ahora vamos Ahí podría ser Esta zona De cultivos Así que A ver Pam Acá tenemos La zona De cultivos Pam 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 Nice 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 Sacamos estos bloques Ah Salvemos Puedo sacar un bloco Que va Entiendes Ok Ponemos En un futuro Haré un molino Que Este rodeado De Semillas Trigo Esas cosas Pero lo haré De jugo Lo haré Muy pronto Así que nada Así que nada Pam 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 Así que nada Espero que por lo menos Tenga un apoyo Esta serie Que estoy haciendo Uy De nieve Que tenga un apoyo Esta serie Que le guste Por lo menos Ahí tenemos A Zombies Del océano No se como se llaman Esto Pero Zombies Del río No se Pero bueno En la próxima Vamos a buscar No se Un como se llama Esto Me gusta Abajo Un barco Abajo O si no vamos a ir a la cueva Que está Tenemos acá Cuevas Que nos vamos a meter Para un próximo episodio O el portal No lo sabemos Espero que les guste Que les haya gustado Mi humilde casa También traeré las cosas acá Para ponerlo Decorarlas Y nada gente Nos vemos en la próxima Es un video corto O sea Para que les guste por lo menos Pero nada gente Espero que les guste Nos vemos En la próxima